Tras el regreso de Omar Castañeda González como síndico municipal de Gómez Palacio, fue suspendida la sesión ordinaria de Cabildo ante la discusión de no permitir que fuera abierta al público para que estuvieran presentes empleados sindicalizados quienes se han pronunciado por la reducción de sueldos hasta en un 50%. La mitad de los integrantes votó a favor de escuchar la ponencia de los trabajadores y la otra mitad votó en contra, pero fue el voto de la alcaldesa Anabel Gutiérrez quien definió que no se permitiera, destacó el ex aspirante a la alcaldía municipal Omar Castañeda. Le estamos coartando el derecho a los ciudadanos de poder participar, es indignante, es una vergüenza que hayan bloqueado la participación del sindicato de trabajadores, que es lo único que teníamos que hacer, escucharlos, escucharlos. La situación generó reclamos, señalamientos, manotazos y confrontaciones al grado que se solicitó la presencia de elementos policíacos. Tras el zafarrancho fue reventada la sesión y por consiguiente eliminada de la página oficial del municipio, donde se transmitía en vivo, pero minutos después los regidores de Morena emitieron su pronunciamiento. Por eso nos opusimos a que se leyera un documento del sindicato, que era una declaratoria, no era ninguna propuesta, y esto se ha convertido en una especie de circo para que alguien se luzca. Por lo demás, expresaron que el suceso, así como el tema de los trabajadores municipales, no es más que un pretexto que se está politizando y que no estarán dispuestos a permitir. Grisel D'Anguiano, Meganoticias. ¡Gracias!